Hola pequeño youtuber en proceso de ser una gran estrella, hace unos meses hice este video en el que te explicaba a como ser youtuber con una computadora de bajos recursos y algo que me comentaron es que querían el tutorial para la versión de android, es decir, para aquellas personitas que hacen streams en su celular por lo que después de investigar bastante, encontré una forma de poder hacer tus videos con tu avatar Oye pero estás mencionando solo videos, está chido pero, como se le hace para los streams Está chido hacer videos, pero yo quisiera más para videos, por favor dime que la verdad se ocupo el dato por favor Ya explicaré ese tema después, pero por ahora vamos con el tutorial Bien, lo primero que haremos será ir a la tienda de aplicaciones, en mi caso Play Store y buscaremos la aplicación que nos ayudara a tener nuestro avatar, que se llama Reality y entonces, la descargaremos Una vez descargada nuestra aplicación, lo primero que pasará es que nos pondrá a personalizar nuestro avatar Podremos coger varios accesorios, y algunos se comprarán con buenas a la aplicación, que se ganan cuando haces directos en la misma Aunque decir variedad tiene gran verdad, pues con los objetos predeterminados ya puede ser una creación bastante buena Pero en fin, una vez hayamos creado nuestro personaje, hay que configurarlo para que el celular no explote Vamos a la pestaña del icono de la persona, y luego al engranaje, esto nos llevará a la configuración Ahora que estamos en la configuración, lo que haremos será ir a la calidad de imagen y la pondremos en baja Posteriormente, iremos a ajustes de emisión, y en la tasa de fotogramas la pondremos dependiendo de nuestro dispositivo En mi caso la pondré en 15 para una mayor velocidad, teniendo en cuenta que estoy grabando con mi celular en la pantalla Así que tal vez no sea necesario que lo pongas en 15 Después, el paso más importante en la configuración, es que activaremos la opción de su imagen superpuesta Esta suele estar desactivada por predeterminado, debe estar activa para algo que después explicaré Ahora, para ver a nuestro personaje, simplemente hay que ir al botón colorido alucinógeno del centro y darle click Como verán, nuestro personaje se estará moviendo según como nosotros nos movamos Ahora, si queremos cambiar el fondo para después ponerle un efecto de color cromático Simplemente iremos a la pestaña de ropa, y cuando cargue la interfaz de personalización Iremos a la sección de los fondos que está casi hasta el final Y ya por último, escogemos el que esté de color liso Escogemos algún color que contraste con los colores de nuestro avatar Para aquellos que quieran usarlo para videos de YouTube, eso es todo Simplemente en tu editor de videos, le tendrás que aplicar el efecto de color cromático para borrar el fondo Sin embargo, los que quieran usar el VTuber para stream Sigan viendo Bien, aquí debo advertirte de algo Y es que esta aplicación es bastante pesada para hacer streams Y lamentablemente, no he encontrado alguna que se pueda hacer con avatars 2D Entonces, si no optimizas bien la aplicación O intentas transmitir juegos pesados, te será bastante complicado En fin, ya que comenté esta advertencia, si quieres seguir, entonces presta atención Lo que harás es sencillo Una vez que estés con el avatar listo, le darás en la tecla de tu celular para abrir las ventanas de las aplicaciones Mantenerás pulsada la del reality, y le darás en el símbolo de las ventanas emergentes Y de ahí simplemente desacomodarlo y estará listo para que hagas stream Y en fin, eso sería todo respecto a este tutorial Espero les haya sido de utilidad para aquellos que quieran empezar en el mundo de VTube con el tema VTuber Y para quienes quieran hacer stream, haré lo posible por buscar alternativas más ligeras Pero de cualquier modo, espero les sirva el tutorial En fin, sin nada más que decir, yo soy Lulito y recuerden No es verdad, no está permitido Y nos vemos hasta la próxima Lulito y recuerden No es verdad, no está permitido